¿Sí se ve la bandera? Sí, la estoy haciendo solo. Mira, muñequita, me sabré. ¿Dónde? Ahí estaba, afuera. ¿Dónde? Sí, estaba con unas niñitas. Me estaba tomando una foto. Me regreso. ¿Me metió? Dale aquí. Ya cuando estás ahí, se escucha bien fuerte la tela. Chocando. ¿Me da, no? ¿No? Nadie va ahorita ahí a ir al bar ese. Ah, pero más que llegue la noche y se vean las luces y todo ahí. A la bandera, que nos cuidaran las bebés. Aman. Pero no nos atrevimos a venir hasta acá. O sea, conmigo no. No, no nos atrevimos. No nos atrevimos a subir en moto. No nos atrevimos. Pero si teníamos tres... Gracias. que ritirón el del señor barriga no se me hace que está cerrada este acceso el del señor barriga el 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 señor barriga habrá ardillas aquí y serpientes y serpientes y serpientes ¿cómo se llama? banquetita para los que van subiendo no había y serpientes ya me dio miedo ya me dio miedo gatito un gatito viviendo es que es un cuaguara y serpientes y serpientes y serpientes y serpientes se te acabo viendo yo te acabo viendo la señora y serpientes ya me lo llevamos ya me lo llevamos dale marianita camínalo más rápido nos tocó nos tocó un día como que sucio pero pues si se nota pero pues si se nota la ciudad o sea mucha gente es que ya cada vez somos más aquí en Monterrey qué bueno para que haya dinero si se va viendo amigos la ciudad qué bonita ciudad pero el tráfico feo nuestra próxima parada Chipinque pero ahí sí tenemos que subir la carriola y por inercia pinitos mira qué bonitos bonito como que se querían secar y ese sí se secó ok sí ese está a reversión hasta aquí termina la banqueta mira si hay baño de una vez llego al baño pero hasta abajo este no estaba cuando venimos no sé si te acuerdas no, no estaba esta pequeña isla la banqueta la banqueta no ya no 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 ¿Dónde nos sentábamos? Es lo que te iba a decir, antes nos sentábamos en una orilla ¿Sabes qué? Es en la rampa Sí Aquí sí necesito ayuda Me caigo ¿Dónde? Es en estas rampas, en este voladito Ahí están estos bloquecitos Ah, sí Prohibido el uso de drones porque se pueden atorar con la bandera Mis niñas, andan Se la robaron Por desmadrosa y despapayosa Y nada más veo Gastán Ah, ya Hola Hola La margen que está allá así ¿Sí? Mira, por ahí subimos Me iba a esperar para hacer un timelapse Pero No traje equipo ¿Puedo? 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 Está bien padre El atardecer Está bien padre Ya me di cuenta que puedo tener una carrera Pues sí Y lo bueno que ahorita no está haciendo tanto viento Me saca de onda a mí De hecho Está muy bonito el día Mami ahorita ya nos va a salir a casa Ya nos vamos a ir Ya nos vamos Hace mucho tiempo 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 Hace mucho tiempo